...importante en quien lo naba, yo hasta en el índolo no te he medio bajoneado al pobre. Físicamente creo que no está como en... Es que no iba a ser alternado en el Paris Saint-Germain, en la temporada pasada. Y ahora no juega. No juega. No juega, absolutamente nada. Lleva cuánto, seis meses sin jugar. Le digo que no iba a jugar. ¿Ustedes creen que la Conmebol debería tener un cupo más para... porque las selecciones sudamericanas son más competitivas? Hablando de Costa Rica. Más cupos. Parado con la CONCACAF. ¿Sí? Sí, pero usted es imposible por los votos. Como se definen los presidentes de la FIFA, somos diez votos. Es imposible. Pero en el próximo mundial, ojo que van a tener los tres organizadores. Ellos sí que van a tener. Y eventualmente tres más. ¿Van a jugar en las Islas Caimán ese mundial? No, no, no. Yo me cambiaría agua. ¿No tenía agua con el profesor Figueroa? Podríamos jugar por Oceanía nosotros. Somos tricontinentales. Podríamos jugar la eliminatoria de Oceanía. Estamos bastante lejos, sí. Pero está ahí, tipo... Pero ahí jugáis con Nueva Zelanda y nadie más. Después ganáis todos los partidos 35 a 0. ¿Clasificación segura, dices tú? Conociendo la gestión de nuestros dirigentes, vamos a jugar en Europa. En Rapanui. En Rapanui, que o sea, está ahí a medio camino. ¿Quería bailar las vacuanzas? Si no es necesario jugar en Rapanui. Con que exista Rapanui y que es considerado parte de Oceanía, podríamos hacerlo. Qué lindo sería verte en las vacuanzas. Escuche Milat. Milat, escucha. ¿Bailando Rapanui? No, pero es mejor jugar esta eliminatoria. ¿Cómo va a jugar? Es un chiste, es un chiste. Hay competencias. Voy a salir en Red Gold, el de Tesano propone jugar la eliminatoria en Oceanía. Rapanui. Por favor, no. Estaríamos bailando ahí, Mañanela. ¿Cómo estaríamos? Sao Sauleru. Sí, Lucho Marín ahí con... El desagrazado del... El problema en Qatar, no podríamos ir con nuestro traje típico. O tuiti Marín, mira. ¿Me diste en Zunga? Sí. O tuiti Marín. O tuiti Marín. Carita te vio, carita te vio. Carita te vio. Ya, pero no cuente detalles. Ya, la nota, la nota. Keylor. Tiene un parecido. Si te teñí el pelo, si te teñí el rubio, ¿qué parece? ¿Un poquito? Sí. Lo tengo que cortar, sí. Se parece más a Keylor que al compañero que sea del lado de Keylor. Me va a afeitar. Sí, a afeitarte. No, el de al lado no, el de al lado no. Pero... ¿Y te puedes pintar el lunar que tiene ahí? Acá, acá al lado. A ninguno más que a Pablito. Keylor se financió su propia película. ¿Como a Alexis? Sí. Pero es que Alexis puso plata, pero no tanta plata. Pero Keylor puso toda la plata para su propio. Hizo un comercial donde decía que íbamos a un mundial, que después nos fuimos haciendo ese viejo. ¿Alexis? No, Keylor. Ah. Alexis, sí. Para ti, ¿cómo era la película de Alexis, Arthur? No te he escuchado esa crítica. Salvaba, porque no era una película de su vida, o sea, referencialmente y todo el cuento. Pero Alexis además grabó muy rápido. ¿Tú crechaste que grabó toda su escena como en tres días? No como acá, que nos hacen repetir tantas veces los comerciales. Oye, no, era para media hora, lo que pasa es que se demoró tres días. Hay un placement muy descarado de todo. Sí. La película de un placement. La nota. Con Wayne's World, pero en serio. Un 1. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O una pelota. Hizo un error que terminó un gol. O irse, algo así. Estuviste durísimo. Un 2 por último. No, no, estuviste. Yo creo que igual es injusto. Lo dejaron al pobre Keylor expuesto. Pero por eso... ¿No te gustó, ah, la nota? No, creo que es muy poco. Asumió los 90 minutos, ahí dio la cara y yo le pondría un 2. Ah, un 2. Sí. Claro. Claramente. A Mauricio yo le colocaba buenas notas. Ah, no sé, ahí. Sí. No sé. También le puse malas notas, también. Estamos hablando acá de... 1, 1, 5. Llegamos a acuerdo, Gisela. 1, 1, 5. Ok. Ahí estamos. Llegamos a acuerdo. Llegamos a acuerdo. Llegamos a acuerdo. Llegamos a acuerdo. Sí, sí, sí. Vamos con... Este es un bonus. ¿Un qué? Un bonus. Este se pasó. Streamer. Mírate. Twitch. Luis Padrique. Enrique. Luis Padrique. Cuestionado. Equipo joven. Ídolo. Trata de jugar como la selección antiguo. Sardinieta, Xavi. Ganó el premio de Best del 2015 contra Sampaoli y contra... Y se atrevió. Se atrevió que lo importante es Gonzalo, ¿no? Luis Padrique. Ganó el premio de Best contra Sampaoli. Completísimo. Cuando... Como cayó el Iván. Ha pasado un momento muy duro en su vida y sigue ahí luchando. Crack. Ahí me gusta ese tipo de entrenador y jugador. Polémico siempre, como jugador y entrenador siempre. Sí, sí, pero que no le importa absolutamente nada lo que pasa. No le importa nada a Luis Padrique. Me quedo con ese tipo de personas. Sí, o sea, es básicamente porque hay... Y que además tiene una idea y le llevan adelante, importando nada. O sea, sarcástico además. Desde que tomó la selección lo que hizo como entrenador anteriormente, como da la nómina en una ruta de ciclismo, después hace un programa de Twitch, después hace la nómina que entrega y deja jugadores emblemáticos fuera y le importa muy poco. Asume el riesgo que corre de haber hecho este programa por Twitch y haberse parado después y de jugar el partido que jugó. Pero se ganó la gente, ¿ah? Claro, pero es un riesgo muy grande. Las preguntas y todo. No sabemos todavía, te dijeron desde Madrid que nos había mucho entusiasmo hoy día. Pero es un riesgo grande. Sí, hay que correrlo. Hay que traerlo para acá entonces. A nuestra selección. Es baratito, sí, ¿ah? Acá tenemos cordillera, tenemos montaña. La compañía Lucho Marina. Puede salir en bici con Marín. Mándala en bici, sí. Me invita a mandar en bici. Yo no salgo más a andar en bici porque hay que uno queda muy gordito. ¿Por qué hablaste como mexicano? No, porque yo te consigo una sin sillín. Para que salga. Salgo de valladita. No, para seguir, yo tenía dos, Marín. No tenemos en la banca, vas a enterar. Sí, por la ropa. Pero no está en la banca, ¿qué tal? Gisela, perdónalo. A la reciente, perdónalo. La nota de él. La bici se siente. Ya, voy con mi compadre. Ahí está la nota. Un siete. Un siete, bien. Un siete, sí. Se va a Marina. Madrid, ¿qué? Expulsado. Aquí voy con mi compadre, la gallo. ¿El araña? Me hubiera gustado ver las notas de Japón-Alemania. No, no.